No sé, estamos manipulados, eh, las noticias no nos afectan igual, hay, yo que sé, un atentado en Wisconsin, Palman 7, y la gente es como, oh, ha muerto Mike en Wisconsin, oye, no podré ir a la bolera por las noches, los viernes al mall, eh. En cambio, hay un atentado en Pakistán, mueren 15.000 personas, la gente es como, eh, es Pakis. ¿Qué vamos a perder? ¿Unos kebabs? Hay un montón, no me jodas. Pero es pa' todo, ¿no? Hay un accidente ferroviario en Francia, mueren 80 personas, la gente es como, eh, franceses. Babachitos, eh, no tenemos pano de chocolate mañana. Y de repente salta la noticia y dice, puede haber un español entre los fallecidos, y dices, no, no, un español, una persona de verdad, no. ¿Te refieres a un compatriota, a alguien que puede estar muerto en este momento, y con el que comparto territorio y demarcación geopolítica de nacimiento? ¿Te refieres a esa clase de personas sin vida? Y dices, sí, sí, se confirma, hay un fallecido de Barcelona, y dices, eh, catalán. Esto es una crítica, pretendo criticar, que toda la vida vale lo mismo, ¿no? Que es una gilipollez, vale lo mismo la vida de un francés que la de un catalán, nada, eh. Y con esa presentación, ahora sí, que se caigan, estamos a recibir al gran John Pico. ¡Bravo!